¿Cuál es la esencia que mora en ti? ¿Cuántas razones no te han que existir? ¿Cuál es el rumbo hacia donde vayas dirigir tu vivir? ¿Cuál es la roca tu gran pasión que habita dentro de tu corazón? ¿Cuál es el rumbo hacia donde vayas dirigir tu corazón? ¿Cuál es la roca tu gran pasión? ¡Ven sígueme! ¡No te lo pienses más! ¿Cuál es el viaje junto a Cristo? ¡Ven sígueme! 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 ¡Ven sígueme!